Hola, soy Rafael, un asociado de Home Depot. Hoy vamos a hacer que nuestras flores desafíen la gravedad. Es mucho más simple de lo que puedas imaginar y solo te llevará un par de horas. ¿Estás preparado? Esto es lo que necesitarás. Cercado de alambre de 4 pies de altura con aberturas de 2 x 4 pulgadas. No te dejes intimidar por la descripción. En tu Home Depot te mostrarán dónde encontrarlo. También necesitarás tela de jardinería, tijera para cortar cable, cinchos para cables negros de 6 pulgadas, una pala de jardinería, tijeras, una maceta de 13 pulgadas y media de diámetro, una navaja y, por supuesto, guantes de trabajo. Te recomiendo usar unos que sean resistentes a los cortes y con la palma de cuero. El primer paso es armar un cilindro con el cercado de alambre, ajustado al diámetro de la maceta. Traslapa al menos una sección para asegurarte de que se unen firmemente. Paso 2 Fija los extremos del cercado con los cinchos para asegurar el cilindro. Utiliza suficientes cinchos para mantener el alambre estable. Corta el cincho sobrante dejando más o menos un cuarto de pulgada. Coloca la torre en la maceta. Deberá ocupar entre una mitad y tres cuartos del espacio del contenedor. Paso 3 Envuelve el exterior de la torre con la tela de jardinería para medir cuánta vas a necesitar y cortala a la medida. Asegúrate de traslaparla un poco para que la tierra no caiga por los agujeros. Después, enrolla la tela y deslízala por el interior de la torre. Colócala en su lugar dejando que sobresalgan dos pulgadas por la parte superior. Paso 4 Dobla la tela sobrante sobre el extremo superior del cercado. Con la navaja, haz pequeñas hendiduras en la tela para que entren los cinchos y fija la tela al alambre. Paso 5 Rellena un tercio de la torre con tierra y riégala para que se asiente. Echa otro tercio de arena y añade más agua. Rellena el último tercio dejando libre una pulgada y riega de nuevo. Paso 6 Utiliza la pala de jardín para llenar de tierra la maceta por el exterior de la torre. Paso 7 Empezando por la parte superior del cilindro, corta pequeñas equis en la tela coincidiendo con los agujeros del cercado y ordenándolos mientras vas bajando. Paso 8 Añade las flores introduciendo un dedo en la tierra para, a continuación, introducir la planta o el semillero en la abertura. Recuerda, no debes forzarlo. Paso 9 Para terminarla, pon algunas plantas en la parte superior de la torre. Paso 10 Riega y fertiliza la torre según sea necesario y manténla bien cuidada durante la época de crecimiento. Y eso es todo. En unos meses, cuando florezcan, verás que tienes algo más que una planta en una maceta. Tendrás una torre de flores y serás tú quien lo haya hecho. Si disfrutaste este proyecto y te animas a hacer algo más, visita en YouTube el canal de Home Depot en español, donde encontrarás otros videos. ¡Suscríbete al canal!